y ya está acabado usted tiene que venir a la iglesia porque usted es hijo de Dios imagina que usted venga a la iglesia porque quiere un milagro del señor como cuando vas allá a que te den el pasaporte vas al consulado porque te dan el pasaporte pero no es porque te vas te has enamorado del país disculpenme señor consul, quiero saludarlo yo vengo de Honduras y quiero ver la bandera quiero sentirme bien vas porque andas en la rebuca a ver, quedaras acá imagínate que te casé con un hombre para que te dé papeles el tipo no nace pero es ciudadano me va a aventar ese río que ese río no tiene agua pero en el camino va a haber quedado limpios el tema de esta noche se llama marcados por Cristo ¿cómo se llama hermanos el tema? marcados por Cristo las madres de familia bien contentas cuando nace el niño pero cuando las monas tienen 17 años y comienzan a endemonearse no sé eso bicho infeliz ya no me deja dormir porque la viejita no ha entendido la hija no es de ella la hija es de Dios lo tienes que hacer es ponerle la mano de Dios si Dios la cambia para Dios la cambia si no la cambia para Dios no la cambia pero tú no te vas a andar enredando porque tú eres la mamá y eres el papá pero como no los trabajaste cuando estaban chiquititos ahora los hijos son el vivo diablo y te hacen pasar vergüenza te hacen pasar de todo ¿por qué? porque no los trabajaste quería renunciarlos yo ponía el tata que es un gran por gusto no le digas nada a la niña boteala cuando esté grande y te haga marijanera te voy a ver pues sí pero para mí están allí llevan ese demonio medio en medio del proyecto de Dios Dios tiene en su salida ¿por qué tu hija es diabólica? porque no la alejaste cuando estaba chiquita ¿vos crees que yo le iba a decir a mi papá? ¡papá! ¡no se mete en mi miedo hombre! ¡uy! este tipo me quiebre los hijos a puras patadas Danielito ven para acá yo estaba en el cuartel ya era hombre así un loco ven para acá hijo que le había olvidado que yo hice papá no papi no me había olvidado arrodillose miren que rebelde la viejita tráeme la cuerda que está en el barril tres días tenía esa cuerda de estar en el barril en el barril miren que viejo es de más serio y hermano yo tenía ocho años de estar en el ejército se arrodilla por favor vaya está bien papá arrodillado vaya ya yo leñaceo a los soldados que a mí me toca que me leña no me toca hacer y ha ponido una pata delante el viejo y todavía probaba a ver si si no había tierra floja para hundirse lo voy a agarrotear hijo porque yo no lo quiero ver sin cabeza ¿me entiende? sí papá lo entiendo no es que si no me entiende no estamos en mal y cómo le iba a decir que no lo entendía vaya ya con un balzón con un nudo en la punta y mi mamá dejálo si es un adulto se cae esa hija por favor no sirva el estorbo que yo corrija este hombre Dios mío no es mi mamá de lejos tres salen a cia pero cuando yo ya era yo ya era adulto ey me amen Diego es mi tata no me quiere ver en necracia y un día digo si vaya hijo a partir de hoy no me meta en su vida y le informo que no lo voy a ir a ver a la cárcel cuando yo estaba en la cárcel se cumplió la profecía bueno mamá y mi papá no le han preguntado por mí no fíjate que nunca hemos tocado ese tema bueno y ese viejo perverso porque está sin amor nunca mamá y no me va a venir a ver ya llevo dos años fíjate que no nunca me han preguntado yo le digo fíjate que Danielito está preso ah de veras dame más y tú estás me hace y tú estás fíjate que Danielito este vieja de bosque ah está bueno vale dame más sabana que tengo frío está bien sea cero tocar el tema cero es cero y campesino sin letra no sabe leer ni escribir pero sabe conducirse en la vida nosotros somos doctores pero unos grandes llorones unos grandes llorones que es lo que diga el niño no mamá no lo vuelvo a tener no vaya pues no lo voy a pegar vaya me has tocado el corazón con tus lágrimas Pepa está bien vas a tener oír esto si tú le quitas las piedras del camino a tu hijo para que pase cuando tú no estés él no va a poder zurcar el camino porque no va a haber madurado déjalo que camine en la vida que sufra para que él madure porque por eso es que tenemos parásitos en la casa porque no hemos entendido el evangelio no hemos entendido en la iglesia del señor por eso tenemos un montón de gente que está en la iglesia pero no está en Cristo no tenés que estar en Cristo ni menos tenés que estar en Cristo porque ahí está la bendición no podemos ir al cielo negándole la disciplina a nuestros hijos porque cuando se se case o se dame tu hija te la van a traer a los ocho días de regreso mire aquí le traigo a esta señora porque esta ni siquiera se quiere bañar así que yo no voy a estar con este gran pulguero ahí es que ahí está su hija de regreso porque claro no le enseñaste a sus modales vamos al hecho cuatro doce quien vive a su nombre si alguno tiene problemas de tiempo y está preciso puede armar su maletilla e irse nos quedamos los que nos quedamos porque los precisos pueden irse los que queremos adorar a este dios estémonos aquí pero los que tienen emergencia de tiempo porque el diablo los anda africiado con el tiempo puede azafarse está en cuatro puertas ahorita vamos a hechos cuatro doce amén hermanos quien vive a su nombre bienvenidos todo lo que respire no me van a hacer gritillo como que diarrea hemos tenido todo el que no hechos cuatro doce quien vive a su nombre quien vive quien vive quien vive su nombre gloria a dios hechos cuatro doce hechos cuatro doce bienvenidos todos a la casa de dios dios bendiga a los que nos ven en alemania en argentina en argentina tenemos a diego que ahí nos sintoniza dios le bendiga hermano diego donde quiera que esté ahí en su país gloria a dios hechos cuatro doce marcados por cristo amén gloria honra y alabanza al señor gloria a dios gloria a dios leemos en la biblia en el nombre del padre del hijo del espíritu santo del espíritu en tu palabra así y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos padre gracias porque eres dios gracias señor porque eres dios especial dios vivo dios poderoso eterno salvador muchas gracias oh mi dios glorificate hoy y háblame por favor porque yo necesito de tu palabra en el nombre tuyo te damos la gloria gracias salvador gracias dios gracias espíritu santo gracias eterno creador gracias por hablarnos hoy dios dios mío envía tu palabra a la manera tuya al así en el propósito tuyo señor sálvanos por favor perdona nuestros pecados llénanos de tu gracia oh señor traiga esa unción del espíritu suyo para que esta palabra haga obra en la mente en el corazón en la vida de nosotros se lo pido todo en el nombre de jesús gracias salvador gracias dios en el nombre de jesús reprendemos toda obra del diablo o de espíritu inmundo toda obra mala o de espíritu de satanás se rompe hoy por el poder de la palabra en su nombre dios lo pedimos y así lo recibimos gracias salvador gracias dios amén y amén así de pie si hay alguien aquí que no es salvo y quiere salvarse voluntariamente lo invito a levantar su mano derecha en alta habrá alguien que desea pedirle perdón a jesús alguien que quiere reconciliarse con jesús habrá alguien no lo hay sentadito unos minutos ya nos vamos no nos preocupes son las 9 y 30 a las 10 y 30 lo va a soltar pero si el duro no tiene problemas de tiempo puede irse estamos libres aquí no estamos en cuba estamos libres aquí no estamos en el polvo de los leones puede irse gloria a dios marcados por cristo amén a su nombre dios tiene métodos amén hermanito dios tiene métodos para nosotros entonces dios en su amor en su gracia en la relación de él con nosotros nos marca la manera de él por eso es que no vale venir a la iglesia no vale venir a la iglesia sino que venir a la iglesia vale cuando tú estás en cristo y cuando tú no estás en cristo vale para que recibas a cristo pero no vale que usted siendo cristiano no esté haciendo el trabajo del señor porque vamos a la cacería del trono de la gracia vamos a la cacería del trono la meta es ir al cielo la meta no es darse mentira 40 años en esta tierra bien los de suyo usted se quedó no la meta es que usted tenga un evangelio fructífico que dé fruto un evangelio que traiga cambios en su vida un evangelio que transforme su corazón un evangelio que le enseñe a cómo vivir agradable a dios que a la hora de una bronca usted tenga carácter para quedarse callado habla maldito usted está callado porque usted ya sabe que para pelear te necesitan dos eso lo vas a lograr lleno del espíritu santo eso es cómo nos marca Dios sencillo con su salvación con su salvación nadie puede ir al cielo sin ser salvo eso es cuando eres salvo cuando te entregas a Jesús todo el accionar nuestro entre alrededor y en nuestro entorno nos marca ahí andas del llavero de tu empresa ahí andas el nombre en la biblia de tu marido de tu mujer porque te ha marcado amar a esa persona andas el teléfono lleno de fotos de tu mujer de tu marido gracias a Dios en lugar de que de fotos de al cuatro está bien pero quiere decir que esa persona te ha marcado y eso es lo que hace que tú quieras andar ahí esa foto entonces Cristo no marca a las personas con cosas las marca con hechos reales ahora tú no eres un bolo hoy tú eres un hijo de Dios a través de la gracia a través de la misericordia el vino y te sacó de la miseria y estás en salvación hoy eres hijo de Dios hoy eres hijo de Dios aleluya su nombre eres hijo de Dios ¿por qué? porque a él le plació salvarte a él le plació morir por tierra es doloroso y es duro cuando tú le hablas tanto de Dios a una persona y no recibe a Jesús y yo concluyo ella este no lo ha llamado Dios o como hermanito que estando en la iglesia no tiene nada de Cristo tiene la ropa el vestidito largo la camiseta manga larga pero tu corazón siempre es de diablito entonces esa gente es que no ha tenido un encuentro personal con Cristo el que tiene conversión es diferente un hombre hermano en la iglesia hijo de Dios convertido ya no pelea en favor suyo deja que Dios lo defienda deja que Dios pelee por él ¿por qué? porque él sabe en su Dios hay vida en su Dios hay esperanza pero una persona que no tiene conversión será el problema de la iglesia una mujer o un hombre sin conversión aunque le llamen hermano aunque le llamen cristiano aunque le llamen santo aunque le llamen santa pero si no hay conversión andará a la defensiva andará viendo a ver qué pasa porque no está disfrutando a Cristo no está disfrutando el cielo no ha dispuesto las armas todavía está banteando con Jesús no a Jesús no se le enfrenta con golpes ni a pelear con él a Jesús no se enfrentamos humillados delante de él a suplicar gracia a suplicar misericordia porque nuestro Dios es real porque nuestro Dios es vivo y si alguien nos ama es Jesucristo ¿con qué nos marca Cristo? con su muerte en la cruz del Calvario al que no lo ha marcado esa muerte discúlpeme perdóneme si se siente ofendido pero al que no lo ha marcado esa muerte es porque está muerto nadie ha tenido esa muerte que tuvo Jesucristo nadie y en mil millones de años jamás jamás habrá otro que haga lo que Jesucristo hizo porque Jesús no tiene rivales Jesús no tiene copia Cristo no tiene copia Cristo no tiene copia Cristo no tiene copia Cristo no tiene rivales en mil millones de años Cristo seguirá siendo el dueño de su trono el dueño de su gloria el dueño de su misericordia porque es Cristo el Dios de Dioses el Rey de Reyes el Todopoderoso el creador de los cielos y de la tierra en su nombre se hicieron los cielos en su nombre se hicieron los mares en su nombre se hizo la tierra en su nombre ese Dios es real ese Dios es vivo en su nombre en su nombre se mueve todo y se abrase la luz y la luz va a aparecer separense las aguas de la tierra esa es la palabra porque Él es acción Él no es algo Él es Dios 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 Él es Dios Él es Dios Aleluya en su nombre Él es Dios Él es Rey y quiere gobernar en nosotros pero ahí está la decisión es mía y es suya porque muchos recibimos a Jesús muchos tenemos a Cristo en la boca y somos buenos para predicar y buenos para cantar pero ya para practicar el Evangelio que no nos abunda porque carabemos pero demonios no conocemos y una cosa es aquella iglesia y otra cosa todos en la casa y tu marido sabe que sos una vieja bien celosa y tu marido le dice uy le está cayendo a la papa ahorita y la mujer sabe que sos un gran celoso y dice la mujer le está cayendo a pez favorita un hombre celoso una mujer celosa significa que todavía es amiga todavía es amigo no ha tenido un encuentro personal con Cristo porque va a andar cenando a tu pareja si ese no es el trabajo de un hijo de Dios los celos de donde vienen de Satanás quien va a querer vivir en un infierno en vida no quien va a querer vivir en un matrimonio donde donde andas y que estás haciendo y que donde andas y porque no me contestas y que no se que y que no me tu teleta ay hermano eso es peor que estar en el penal Mariona un infierno llamado Mariona eso no es así usted tiene que tener capacidad de dejar tu teléfono 24 horas ahí con su pareja y usted no tiene nada porque usted lo anda escondiendo porque usted es libre ¿por qué? porque ha sido marcado por Cristo y ahora usted es nuevo usted ya no es la misma calaña de antes ya no es el mismo miserable mañoso te hago así de antes hoy usted es nuevo ¿por qué? sencillo porque ahora ha sido marcado por la vida de Cristo el sacerdotado el sistema de Dios ¿y qué es el sistema de Dios? mira nueva mira nueva mira nueva su nombre de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas mías han pasado y aquí todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas no dicen que 50% son hechas nuevas y que 50% todavía no es comercial que anda la mitad de diablo en el humo y la mitad de Jesús en el corazón y de todas hablan las palabras absolutas todas todas son hechas nuevas pero imaginen que hay que motivarlo a usted para que venga el curso para venir a la iglesia quiero traer el carro pero para irse al bufete usted solo se va y para ir a trabajar se va usted solo pero ya para la iglesia se vuelve paralítico está bien de hermanita que no conoce aquí y que no tiene un carro está bien pero un indio que el solo puede avanzar una india que anda para abajo regalando amor disparando besos por todos lados y para que venga la iglesia aquí la traje y por donde está hermano a tres cuadras del templo yo entiendo que el plan de las iglesias es que se llene si está bien pero yo no veo que la iglesia primitiva anda recogiendo a la gente en carro que el apóstol Pablo anda trayendo un montón de hermanitas porque no pueden venir en retroamérica yo no veo a la gente que anda recogiendo a la gente en carro caminan cuatro horas para llegar al templo a patas arrastrados en los grandes lodazales con todas las nalguitas llenas de lodo porque se deslizan a medianoche con un pedazo de ocote porque no hay para candil ni para lámpara un pedazo de ocote que dura cuatro horas y se llama cinco demás y va la gente con su niño en el lomo pero claro aquí estamos en la alfombra si no esta carpeta hay que ponerla bien para que los serviditos se sientan bien bonitos y está bien y gracias a Dios que pueden hacer pero pero eso no es lo más importante tú puedes bajar a la iglesia a Cristo te llamas a entrar a la llora y a la alfombra porque hay un poco de lodo que querés llegáis y tú no llegues bueno el mundo ¿qué nos tenía el mundo? nada no pero es que tenemos que tener bien bonito el templo y este equipo hay que cambiarlo porque ya no nos gusta y esta florcita está bien es barro pero esto no es lo más importante ¿de qué sirve que tengamos hermanos un templo de mil millones de dólares y que los que estemos ahí no estemos dispuestos para conquistar el reino de Dios no digo que no está bien pero esto no es lo primero lo primero es que si ha sido marcado por Cristo van a hacer lo que Cristo dice lo primero porque en él lo tenemos hoy pero tenemos un mal espíritu que nosotros vivimos a nuestra manera mira hermano ¿por qué tiene problemas la familia? porque la vieja de la suegra es una gran mentira porque el viejo y yerno hermano es un gran un por gusto y al final se pelea la familia no usted tiene que ser libre ¿quién vive a su nombre? tenemos que ser libres que ser libres ¿por qué? porque nuestro Dios es un Dios inteligente hermano nuestro Dios es un Dios libre ya dije antes si usted le quita las piedras al camino donde su hijo va a recurrir cuando usted se muera su hijo te va a colgar de un lazo porque no va a estar preparado si usted le da todo al hijo todo lo que le pide su hijo va a ser una carga para el estado cuando usted se muera mamá quiero otro vestido también hija mamá quiero otro carro también y le das todo a la hija todo 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 no es que yo allá en el salvador sufrí mucho y yo le voy a dar todo a mis hijos vas a crear uno grande delincuente porque nadie es maduro si no sufre imagínate que Jesús me exigiera a mí que fuera valiente que en el sufrimiento usted no hubiera sufrido nada pero él sufrió 33 años aquí díganos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no volvemos locos aquí en Estados Unidos? porque en el cantón no teníamos nada y ahora que aquí tenemos sillones nos volvemos locos porque somos inmaduros somos chiquitillos para pensar tamaña carrocería pero mente de maní y hermano ahí está el hombre y ahí está el hombre y ahí está la mujer al revés no hermano dependamos de Dios en Estados Unidos en El Salvador en Alaska en cama en tierra donde quiera debemos marcar por Cristo y de él recibiremos recompensa y de él recibiremos gracia y de él recibiremos ¡Viva! marcados por la salvación salvos santos y santos amén a su nombre salvos santos y santos marcados por Jesús pero hermano si no te dejan marcar por Jesús no vamos a poder no podemos conquistar el reino de Dios si no definimos nuestra vida ¿y qué es definir nuestra vida? dejar todo aquello que nos separa de Dios dejar todo aquello dejar ese ese hermano cuerda lumbilical que nos une con Satanás sacar la tijera de Dios y cortar eso para que y comunicados con el diablo y comunicados con Cristo ¿por qué? porque a él sea la gloria a Jesús la gloria él nos ha marcado con su sangre nos ha marcado con su sangre gloriosa 1 Juan 1 7 dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado hermano estamos completos con Dios ¿por qué nos parecemos al papá? porque él nos creó amén ¿por qué andamos la naricita de la nana? porque ella nos parió ¿por qué nos llaman hijos de Dios? porque Dios nos creó en la cruz de Calván dice la Biblia que desde antes de la creación del mundo hermanos Dios nos tomó en cuenta nosotros existíamos antes de nacer ¿sabían eso ustedes? estábamos en el plan de Dios pero usted tiene que ponerle su parte y yo igual porque la iglesia puede estar aquí abierta 24 horas al día y usted no viene si claro usted puede tener un millón de dólares y estar aguantando hambre fíjame porque la grandeza de nosotros no es dinero es Dios ¿sabía usted que mucha gente con mucho dinero vive mal? vive mal mucha gente con mucho dinero vive mal vive mal ¿por qué? sencillo porque el dinero no te quita el dolor de cabeza el dinero no te puede poner paz en el alma pero si te dejan marcar por Jesús y te comen al Cristo y lo llevas a tu vida y lo aplicas porque eso es aplicar a Jesús que a la hora de un pleito en tu familia vos te quedas calladito si es que no son nada que por culo estás yendo a la iglesia y cada vez que estás yendo a la iglesia más arragan y que no sé qué tú estás callado porque tú ya sabes que esas palabras van a hacer daño pero como primero hablamos y después pensamos primero tenemos que pensar y después hablar pero nosotros hacemos al revés a contrario los censos hacemos las cosas todos lo hacemos al contrario no tenemos dinero andamos con la gran bronca y la gran bulla todo el mundo sabe que andamos a acabar nos estoy yendo mal con la mujer todas las colonias saben que la vieja ya se ve como tú porque somos lenguas bajo Dios pastorcita consejería toda la iglesia sabe tu consejería pastorcito sin cerebro el pastor es una tumba que lo que le contó la persona eso queda aquí porque por eso somos pastores del Señor eso es el evangelio ¿no? ¿cómo es posible? eso si nosotros tenemos que caminar y estar seguros hasta donde nos parecemos a Jesús hasta donde todavía tiene los cachetes de Satanás y hasta donde todavía tener la mirada de Cristo hasta donde nos parecemos a Jesús ¿por qué? porque nuestro carácter y el tuyo y el mío tienen que salir volando para que el carácter de Dios venga sobre nosotros y también por eso dice Cristo por eso dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo porque cuando Cristo viene Él hace un cambio en nosotros amén a su nombre ese es el plan del evangelio ningún líder ha hecho lo que hace Cristo ningún líder ha conquistado lo que Cristo ha conquistado alabándose a Dios a su nombre grandes hombres pensadores jamás pudieron meterse en el corazón de sus seguidores jamás pudo Mahoma hacer eso confusión jamás de cientos de millones de miles de seguidores jamás pudieron hacer lo que Cristo ha hecho que hace Jesús se mete dentro de ti se mete dentro de ti y ya con Cristo adentro vos sos diferente sos diferente cuando eras del diablo eras un miserable pero ahora que sos cristiano sos una manza paloma porque te convirtió Dios y ahora tu misma familia da testimonio que vos nos dos ni siquiera no te pareces en nada como tú eras porque te cambió Jesucristo pero que ha hecho el diablo sencillo que ha salido con un gran montón de cuerdas en el camino y te pone una cuerda en las patitas y te está jalando para que no vayas al culto ay no voy al culto porque no tengo a donde estacionar el carro vende esa basura hombre que duro que por ese carro te vas a correr vende esa basura y movete en un taxi un alto todo lo que te haga el año si la muera te duele hasta casa hombre ay ay saque a la hermana si eso estoy pensando estoy haciendo mandales un día da una visita voy a llorar porque yo me delegamos el manitanto de antista que hay vaya saque el hermano si que nada eso voy a salir a de nada quien debería de bramar la viejita si a mi me duele un día lo lógico es que me voy yo de un loco me lo saque y acabo mi historia pero tengo que actuar porque vas a ir en pecado si ya sabes que el diablo te está esperando en el infierno que es lo que tienes que hacer definir tu vida y decir señor perdoname yo solo llego a la iglesia cuando me toca privilegio quiere decir que yo soy hijo de Satanás al cuadrado pero yo ahora voy a definir mi vida voy a dejarme marcar por Jesús que hace el dueño de la vaca le mete hierro le mete un pedazo de hierro colorado caliente Francisco Pérez va esta va que te bradisco Pérez y aunque se la roguen el maño dice no porque la vaca es de rada yo no quiero porque la han marcado con la con las letras del dueño si Dios te ha marcado con su Espíritu Santo por malvado que el diablo sea jamás te va a acabar porque tienes a un Dios que te ama eres a un Dios que te da gracia amén a su nombre dejémonos marcar por Dios es la única salvación la salvación dice ese verso que hemos leído y no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos no hay ahí dice claro no hay porque que hace Jesús nos da todo lo que le pida todo lo que le pida todo lo que le pida disculpe mi amor pero cuando seamos esposos usted no va a ser celoso no mamá yo no vaya porque así si yo me tiro al billo porque así va a ser celoso no porque el otro marido me arrastró y ya ando bien resentida no mamita cuando estés conmigo vas a vivir feliz no vas a trabajar yo te voy a dar lo que me pidas y todo va a estar bien te voy a bendecir te voy a amar te voy a querer y si eso fuera poco no chiquitilla te voy a hacer grande puras patadas tal vez y ya cuando soy esposo amor pero usted me dijo que me amaba claro que te amo por eso te pegaba esas patadas señal de amor pero amor y a usted no le gusta trabajar ay amor es que el amor tanta calor pero amor tenemos ya cinco años de casados y usted nunca ha agarrado un trabajo serio solo se va a algún tipo allí que lo agarra en una tovora y siempre no trae dinero porque se lo chupa yo ya me cansé de mantenerlo quizás me va a colgar quizás me va a desertar mi amor y a que vienen los problemas porque te casaste equivocado te colgaste de un cayuco que no era tuyo te colgaste de un cayuquito propiedad de satanás y vos no entendiste ese evangelio cuantos hombres de Dios han perdido su ministerio por causa de problemas cuantas hijas de Dios han perdido la comunión del Espíritu Santo por causa de problemas hermanos en diferentes situaciones ¿por qué? porque los problemas hermanos están ahí pero el diablo los usa para levantártelo y hacértelo ver bien grande para que vos ya no avances no tú tienes que saber que esto es personal esto no es con tu marido no es con tu mamá no es con tu tata esto es yo y Jesús esto es Cristo y yo amen a su nombre y hoy Jesús yo decido Señor ponerme el fierro de propiedad no solo me lo pongas en la mano derecha ni me lo pongas en la cabeza ponerme en todo el cuerpo ponérmelo en la lengua para empezar quiero lengua de Cristo ponérmelo en los oídos para no andar oyendo la voz del diablo ponérmelo en los ojos el fierro de Cristo para no ver lo que veo si no pero que mi fe espera porque en Cristo hay vida su nombre que dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios si usted no tiene fe no va a poder avanzar cuando llegue la prueba porque claro mucha gente vive este evangelio así tranquilo mientras vos no le hagas guerra a Satanás no hay problema pero una vez que vos te desafies si amor nos vamos a meter a territorio enemigo vamos a ir a atacar a Satanás vamos a ir a atacar las guarniciones de Satanás con el mortero del evangelio ya sabe que no lo están esperando besos ni abrazos lo esperas el pleito porque el diablo no va a querer soltar pero Dios es poderoso y tenemos a un Dios sobrenatural a un Dios real porque Dios nos puede ayudar porque Él nos da lo que le pidamos ¿por qué? por amor a Él mismo primera Juan primera Juan capítulo 5 14 y 15 vean lo que dice ¿quién vive? primera Juan capítulo 5 hermanos primera Juan capítulo 5 14 y 15 ¿qué dice? ¿qué dice? y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y sabemos que Él nos oye cualquier cosa cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho imagínate hermano ese pobre hermanito que esté esperando que el pastor lo bautice eso no es así eso es que yo me entrego a Cristo y voy yo del pastor el pastor bautizame no porque aquí tenemos un reglamento que lo vamos a bautizar entre 19 años salud pues pastor cuidad te vas a bautizar que vas a andar perdiendo tu tiempo si el pastor no es el que se vira hasta el fuego al infierno si vos tenés que escapar vas a caer en manos de un pastorcito medio muerto de unos zancuchados que ahora no tienen un culto en mes no no es que buscar una iglesia arriba donde se muere el Espíritu Santo eso va a bautizarse eso va a bautizarse eso es suyo eso es mío ¿saben qué hice yo? yo estaba en la cárcel cuando sentía a Cristo le mandé una carta a los pastores que estaban pegando en ese tiempo 30 cartas nadie me quisiera bautizar entonces cambié la oración yo era nuevo señor envíame a alguien que me bautice aquí en este penal en su nombre señor en su nombre voy a orar 7 días 8 horas cada día y me quedo esperando el resultado y 3 días llevaba de orar sentadito no es que vas a agarrar ese montón de horas de rodillas y que después que no vas a poder caminar porque se te pudieron no una horita de rodillas otro horita sentado así otro rato en la noche y de repente andaba un hombre gritando ¡hey! ¿quién es ese que llama pulando? ¡ah yo soy! ¡vení! bueno ¿qué tal barón? ordené yo a barón vengo a batizarlo estaba yo de rodillas en un cerro y yo me batizaron así ¿ya ven hermano? así que hermano vamos a hacer los trámites barón para irlo a batizar no igual hay una pila ver ahí nomás batizarme una pila con cernada de maíz ahí mismo me batizaron tranquilito hermano una honguijita después de haberme entregado fiesto es con Dios esto es práctico esto es chao porque nos podemos morir mamá imagínate a ese hermano que se ha entregado a Jesús hace seis meses y todavía no se ha batizado ¡aleluya! imagínate hermano imagínate hermanito que tiene ocho meses de batizado y todavía no se batiza no no tuvo una conversión no la tuvo porque los convertidos somos marcados por Jesús y queremos más ¡amén! ¡es un hombre! yo tengo por misericordia que dio veintiocho años de ministerio yo quiero más y quiero más porque yo ya sé que con Cristo se puede hermano hermano no podemos estar de menos miren hermano nosotros tenemos tres pastores de turno veinticuatro horas batizando gente a la una en la mañana anda batizando gente hermano porque esto es escritura de emergencia esta es la empresa más grande del planeta el evangelio de Cristo cuando digo empresa no estoy pensando en dinero estoy pensando en el poder que tiene el evangelio que nosotros no hemos valorado nosotros pensamos que la empresa donde trabajamos es más poderosa que el evangelio no el evangelio es el más poderoso el evangelio el evangelio tu empresa se va a acabar pero el evangelio va a continuar amén a su nombre marcados por Cristo marcados por Cristo a su nombre y oiga eso las marcas de Jesús dan testimonio sin que tu hables sin que tu hables las marcas de Jesús dan testimonio sin que tu hables quienes son ustedes aquí testimonio de que el pastor que está aquí tiene llamado para pastorear testimonio es testimonio cuanta gente quiere pastorear y a la fuerza quince años cinco viejitas ni la mujer llega hermano es testimonio sabe que hace Dios se lo unifica amén y que dice tu andabas con Jesús no porque lo conocían porque Cristo lo había marcado te conocen a vos por cristiano o por lengua larga como va el asunto te conocen como cristiano o por vieja metida por viejo metido hermano que tiene un hijo de Dios de verdad que tiene un hijo de Dios que andar metido en las cosas de este mundo si nosotros somos de Dios o ha visto al cura que viene a la iglesia a oír palabra a meterse en lo que no le importa él está metido en la parroquia él aquí no viene y el demonio fíjate que es más serio que nosotros nosotros somos de Cristo y vamos donde el mundo mira el mundo no viene aquí mira que perverso más serio el mundo que nosotros mismos ha visto el cura que va a venir aquí bueno soy un amigo soy el cura que le estoy dando mentiras a la gente allá en la misma y vengo a gozar no no se meten en territorio privado pero nosotros llamamos donde el mundo va a estar hermano y ya no se va a meter a la iglesia católica porque la mujer se va hermano se va a recibir como un hijo de Dios cuando da ni miedo porque un hijo de Dios va a andar en territorio enemigo cuando ha sido marcado por Jesucristo porque va a estar en problemas problemas que no son tuyos porque porque si vos lo que tenés que hacer es una sola cosa poner en las manos de Dios cualquier invitación sea tuya sea del hermano del cuñado del tío del sobrino de quien sea porque tú no vas a cargar con problemas con que no podemos cargar con lo de nosotros y vamos a andar cargando con lo de los demás eso no es eso no es hermano correcto que usted ya es de afligido porque usted ya es más importante sin afligirse que afligido y si no ay estoy bien triste porque mi marido no durmió conmigo anoche solo llegó el pobrecito y se durmió gracias a Dios que durmió peor es que hubiera estado con insomnio hermano que nada nos preocupe vieras en la cárcel como llora uno de hombre pero te hablo de hombres machos de 30 a 40 años llorando como un bebé y los que han estado presos saben que no miento no esos presos esperaban a las 10 de la noche para llorar no yo lloraba a 24 para que a estar cumpliendo tan oye aquí 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 la voz de mi niño papá que te pasa no nada que te pasa papi papito te amo veniste para acá que maldición y como y como te vas de una cárcel pues si el hino está voluntario allí no es un hotel que has alquilado que te puedes ir antes del tiempo no estás preso estás preso estás estás marcado por el diablo mi hermano y bañándome cuando lograba conseguir una mi pichinita de agua ahí en la celda bañándome la cabecita como a los 22 días y el puño de piojos los gero peluntitos me lo daban los piojos como que eran caratecas en mi cabeza pero los piojos gordos yo no sé de dónde están tan gordos esos piojos de la carne de cine y comida ahí no hermano piojosos todos los plecitos y aquí mira como que chichaste de café no no si aquel gran calor y aquel zancudero pero hermano esa voz de mi niño papi te amo y nombre toda la noche pensando en mi niño porque el diablo es un amigo para qué me llevaba el diablo esa vocecita de mi hijo para ver si me ahorcaba porque la meta del diablo es tocar tus sentimientos y vos ya sabés que lo que estás haciendo es incorrecto pero estás enamorado y no quieres dejar esos besos que el diablo te da porque no te los da tu marido no te los da tu muerte los da el diablo porque son pecados son besos prohibidos pero estás bien anclado con los demonios y ves tan difícil ser santa ser santo no si hoy abres la puerta de tu corazón y te cambia de casa y te cambia de vida y cortas todo aquello que te une con el diablo vas a triunfar mira hermano si algo es maldito es estar enamorado de un amor que te destruye si algo es maldito es estar enamorado de un amor que te hace daño que duro hermano que los mismos padres de familia le hacemos daño a nuestros propios hijos que duro que la iglesia la misma iglesia le hace daño a los mismos miembros de la iglesia con una lengua larga que tengamos en la iglesia ya andan varios torciditos como cuando ya estén cuidados intensivos me voy a ir me acaban de contar algo que no me gusta yo soy una persona bien honesta y bien delicada me voy a tener que retirar así se habla dice el diablo así tiene que ser usted con honesta no hayas en la iglesia porque el diablo te saca de la iglesia te saca del evangelio y te mata a eso vino él matar, robar y destruir pero Cristo vino a darte vida Cristo vino a darte amor Cristo vino a darte gracias hombre si tu andabas con ellos porque lo conocían porque lo conocían porque había sido marcado por Cristo es el Señor que está allí yo lo vi andaba con él si tú andabas con él no me hablen de eso que yo no sé nada con o no en la forma de hablar se que nota y estaba en un fogón ahí calentándose de repente cantó el caigo los hijos de Dios estamos marcados por Dios los hijos del diablo están marcados por Dios los hijos del diablo están marcados por la soberbia están marcados por la maldición están marcados por la derrota pero los hijos de Dios estamos marcados por la salvación estamos marcados por la santidad estamos marcados por la sanidad estamos marcados por los milagros de Jesucristo estamos marcados por la gracia divina estamos marcados por su santa sangre Estamos marcados por su grande amor Estamos marcados por la palabra de Dios Aleluya, su nombre Y esta es la confianza que tenemos, dice Que si le pedimos algo, Él nos oye Primera Juan, capítulo 3, verso 22 Hermanos, tenemos un Dios fiel Tenemos un Dios inteligente ¿Quién vive, hermanitos? Tenemos un Dios perfecto Marcados por Jesucristo Marcados por Cristo, su nombre ¿Qué dice la Biblia? Cualquier cosa que pidiéramos La recibiremos de Él ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables Y hacemos las cosas que son agradables Fíjate más ustedes cuántos son Pero los predicadores de aquí no son ni 20 Ajá, ¿y los demás qué hacen? Si cuando tú no predicas, le estás haciendo los mandados al diablo ¿Y cómo vas a predicar? Sencillo Sencillo Sencillito Vas a comprar mil tratados y te vas a tirarlos Ahí estás predicando Ahí estás predicando Pastor Dios le bendiga Vengo de la radio Dale, he pagado un programa ahí Un día por demás Quiero que vaya a predicar Yo voy a pagar Yo soy hija de Dios Y quiero que usted vaya a anunciar el Evangelio Fácil ¿Cómo predicas? Trayendo tus diámonos al Señor Trayendo tus diámonos al Señor ¿Cómo vamos a tener diáconos que son ladrones? ¿Te imaginas un puño de ladrones? Venga La cueva de ladrones Lo invita ¿Cómo un diácono? ¿Cómo un pastor? ¿Cómo un ministro? ¿Cómo un siervo de Dios Se va a robar los diámonos del Señor? ¿Cómo que usted anda diciendo Que es cristiano y que va para el cielo Y no es capaz de darle el 10% a Dios ¿Cómo va a ser capaz de darle toda su alma al Señor? El 10% de lo que se va con el tiempo No lo da, mucho menos su vida ¿Qué hacer? Valorar ¿Qué hay que tener en la mente? En el corazón Que aunque tú no entiendas Aunque usted no lo comprenda El evangelio es lo único Que va a soportar El más allá Todas las demás cosas se acaban Cuando la trompeta suele Pero el evangelio es de saltes de muros Y el evangelio te lleva al cielo Todo se acaba cuando mueres en el timilote Pero el evangelio sigue su marcha El evangelio no lo mata la muerte El evangelio no lo mata la vejeza El evangelio no lo mata nadie El evangelio no lo mata el corvo El evangelio no lo mata la mala El evangelio es sobrenatural El evangelio sigue arriba Alabado salió su nombre El evangelio es sobrenatural Israel le dice Jehová van a llorar el día y la hora en que yo me retrato de lo que ha dicho yo Jehová le dice y sabe que dije Moisés Moisés dígame israelitas habla con Dios que nosotros sabemos que por haber desobedecido a Jehová y a ti Moisés ha venido este montón de culebras para matarlos bien sabían ellos que por haber desobedecido a Jehová y haber desobedecido a su pastor Moisés estaban ese gran culebrero comiéndoselos ahora hay a Dios ellos saben Israel sabe que la clave es la oración eso está escrito ahí en la Biblia en el libro del éxodo ellos saben cuál es la salida y ya saben que el hombre de Dios que está allí tiene comunión con Dios ellos saben que a ellos Dios no les coge por pecadores e incircuncitos pero oiga esto Moisés le dice nosotros sabemos que por habernos peleado con Dios y haber peleado contra ti Dios ha traído estas culebras para que nos maten orale a Dios orale a Dios decile que nos quite las culebras Moisés fue a Jehová y le dice Jehová el pueblo el pueblo necesita se está muriendo dice Dios mira Moisés realmente no lo hago por esa gente lo hago por ti y por amor a mi mismo nombre hace una cosa levanta una culebra de bronce bien alta levanta esa culebra por favor Moisés por vos y por mi mismo por esa gente no porque son el vivo Satanás pero ahora cuando alguien lo muerda la culebra y vea esa serpiente de bronce será sano será sano esa serpiente de bronce significaba en el pasado a Jesucristo el Hijo de Dios es glorioso Jesús que un día murió en la cruz del Calvario para marcar nuestras vidas para siempre oiga hermano nadie que se ha entregado a Cristo sigue siendo el mismo porque en Jesús hay vida en Jesús hay victoria Él nos ha marcado con su forma de ser Él nos ha marcado con su amor Él nos ha marcado con su paciencia Él nos ha marcado con su sufrimiento Él nos ha marcado con su humildad Él nos ha marcado con su carácter un terrible hombre sencillísimo pero poderoso y valiente siendo sencillo tan poderoso cree que es fácil aguantar esas grandes carros ya las 40 menos sin sin amargarse oí esto sin amargarse porque está bien que lo reiniciara y que se amargara pero nosotros vemos a un Cristo lleno de amor en la cruz está lleno de amor porque está en la cruz y está limpio de su corazón porque no se llevó los problemas al corazón hermana hermano no te ahogues con los problemas que te rodean descansa en Dios eso mi presencia era con ustedes y les daré descanso eso dice eso descansemos en Dios no querrás resolver los problemas tú mismo déjate marcar por Cristo déjate marcar por la oración déjate marcar por el ayuno déjate marcar por el culto venía a la iglesia todos los días cambiate de trabajo déjale a Dios las cosas hacer la obra del Señor hermano dé entrega hacia Jesús no desee cosas desee el cielo su nombre hermano nuestro Dios tenga metas establecidas hacia Cristo hacia el cielo hacia la santidad hacia la verdad hacia el evangelismo y ya valoremos a Dios que duro que usted haya venido a morir espiritualmente a Estados Unidos dos días por semana viene dos días por semana pero andas bien contento porque tú no sabes cuánto vale un culto tú no sabes cuánto vale un culto cuando el diablo te roba un culto te robó todo porque en ese culto Dios tenía palabra de Dios para tu vida que vergüenza gran cristiana pero sin ceja gran profetiza pero sin ceja gran sierva de Jehová pero sin ceja con pedacitos de blumen que se le vende de afuera gran sierva de Jehová gran siervo gran siervo pero tierra chero la rebusca necesitamos morir para nacer no podemos agradar a Dios con el mismo cascarón no podemos agradar a Dios con las mismas mañas que teníamos en el pasado de modo que si algunos de Cristo no eva cretura esas cosas que van a pasar de aquí todos son sabés que hace la mentira sabés que hace la mentira te une con Satanás por eso le dice Jesús capítulo 8 del libro de Juan vosotros hombre que les he predicado la verdad procuráis matarme hombre que les he hablado toda la verdad procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en ustedes salmo 8 32 del libro de Juan y adelante mira que duro no nosotros no somos hijos de abolicación somos hijos de Abraham mentira le dice si fueran hijos de Abraham me amarilláis porque yo y Abraham somos de la misma línea le dice pero vosotros hombres procuráis matarme a mi hombre que les he predicado la verdad porque mi verdad no haya cabido en vosotros porque ustedes son de vuestro padre el diablo porque el pecado es del principio hermano es lo que pasa no vamos a disfrutar a Dios cargado de demonios como un hermanito que anda lleno de demonios va a estar feliz en la iglesia se está durmiendo como un hermanito como un hermanito como un hermanito que presta y no paga va a estar gozoso como un hermanito que trata mal a la esposa sola va a estar gozoso como un hermanito como un hermanito que tiene comunión con el mundo va a estar gozoso que son bien cristianos pero tienes un gran montón de amigos todos porque va a tener amigos usted del mundo si usted lo que va a hacer es hablarles del evangelio pero usted ha sido amigo de ellos lo van a enredar que Dios levante a otros que vayan a hablarles del evangelio a ellos porque usted va a terminar enredar una vez una hermana había sido hermano prostituta y la viejita hermanos quería ir a predicar y le digo no usted no va a ir porque usted no está preparado pero es que esa sierva así como yo Dios me ha levantado quiero que ellas también conozcan de la verdad entonces pídanle a Dios en oración que Dios le mande un predicador pero usted no va a ir porque allí va a llegar su amante y allí la va a agarrar y allí se va a quedar ciega porque no está preparada no no si usted no está preparado usted tiene que caminar en el plan de Dios pero eso es que necesitamos una iglesia con dos características llena del Espíritu Santo y llena de palabra de Dios es la única forma para que una iglesia esté llena llena de gente ¿oyan esto? hay gente que es padana pero le gusta que le predique la verdad hay gente que es mundana pero le gusta que le predique la verdad y gracias a Dios por eso porque cuando tenemos la verdad y la verdad nos será libre ¿por qué? ¿quién nos va a marcar la verdad de Dios en este corazón? ¡Hazos un hombre! ¡Marcado! por Jesús ¡Hermano! aún los amigos están marcados por Jesucristo ¿ya viene eso ustedes? que aún los amigos están marcados por Jesucristo sabíamos que hay un montón de amigos que son más talibosos que los mismos hermanos de la iglesia hermanos en una iglesia hermanos allá en Centroamérica los amigos dieron más que los hermanos dijo un amigo yo voy a poner la cerámica otro dijo yo voy a ver esa pared de ahí otro dijo yo voy a poner el techo siete amigos hicieron el templo los hermanos como que las flores fueron que compraron y flores de papel de Dios muerto Dios velorio del Dios peludismo Aleluya ¿cómo va? va a tener flores de papel aquí en el templo ¿por qué? ¿cómo va a estar tu corazón tan gozoso si estás muerto sin oración y sin ahí? hermano que duro que dos amigos bien gozoso bien gozoso y el amigo lleva hermano el dinero y le dice al pastor aquí está el dinero para la pared ya me dijo un maestro de obra que esa pared se hace con cuatro mil dólares aquí están mis cuatro mil dólares y dice el pastor hermana estos amigos están más chispudos que yo no se hace no está en la lengua si hay pastorditos que ya ni las patillas levantan como que raspallelo porque hay pastorditos que todos los problemas de la iglesia se los andan metiendo aquí no dejemos que el Espíritu Santo pastoreje nuestro trabajo son dos cosas guardarnos para Dios y tirarte toda la verdad te guste o no te guste de lo demás Dios encarga hay el Señor va a ver dos cosas para que una iglesia esté llena de gente número uno que haya Espíritu Santo en la congregación que nomás que tú abres esa puerta sientes algo diferente y el que sea un daño y pecador y culebra y se siente algo diferente es la gloria del Espíritu Santo que está en gloria a Dios en la Bartolina que tenemos y dos que el pastor tenga palabra de Dios sin pelos en la lengua que el pastor predique libremente todo lo que Dios le dé para que la gloria de Dios sepa sin andar queriendo arreglar nada sino palabra de Dios porque la palabra de Dios no vuelve a vacillar la palabra de Dios no vuelve a vacillar porque la palabra de Dios marca nuestras personas la palabra de Dios marca nuestra alma aleluya su nombre la palabra de Dios marca si el pastor se cuida de que estén esas dos cosas ya la hizo y como se logra eso no subiendo pecadores al pulpitor no subiendo pecadores al pulpitor dos combatiendo todo aquello que se llama el pecado a través del mensaje del Señor le guste o no le guste que le guste no importa si son familiares o sea que sea no importa en la iglesia no hay familia aquí solo hay palabra de Dios de menos 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 aquí la familia somos los hijos de Dios de menos que tu tío que tu papá que tu cuñado que tu sobrino que tu concuño que la no sé quién que el fulano ese es gloria a Dios por eso pero gracias pero la palabra tiene que marcar la diferencia si una iglesia tiene palabra y tiene gloria de Dios en su templo en su bartolino donde está todo el mundo va a querer estar aquí y se va a correr la noticia ella en tal parte hay una iglesia que está predicando la verdad y están haciendo están trabajando para el Señor y vámonos para ahí el Espíritu Santo va a ir a traer gente el Espíritu Santo a través de la iglesia el Espíritu Santo va a correr de cero porque que me preguntan a mi hermano y a esa iglesia es como en la central o no es como en la central hermano a vaya hemos tenido problemas que algunos pastorcitos de nuestra congregación allá en su lugarcito son así meros así achicopaladitos y así están nuevos a veces los pastores y de los hermanitos hermano este hoy no vamos a hacer culto porque no vino el templo así como en la asamblea y la edad activa no va a haber reunión porque no hay corión no a quien venga gente o no venga gente aquí bueno si hay dos cosas en la iglesia siempre habrá vida espiritual Espíritu Santo que a lo más que usted abre a lo más que usted viene al parqueo de la iglesia usted siente la gloria de Dios en su vida dice usted y aquí está Dios porque hay iglesia que usted lo que siente como que esa iglesia se viene y llama refrigeradora bienvenido a la refrigeradora como que nadie te espera hasta el mismo que dirige Dios la bendiga hermano yo no sé ni por qué estoy aquí yo no sé ni por qué como si el director de culto está muerto el culto estará muerto jamás un predicador podrá levantar un culto que lo mató el director de culto eso es así ¿por qué? porque eso es cierto porque tenemos hermano ese hábito de que nosotros pensamos que el pastor puede hacer algo no es Dios pero la palabra es poder y la palabra Mateo 24 35 mira lo lindo de esta palabra quien vive a su nombre bendito sea Dios bendito Cristo a su nombre Mateo 24 35 gloria honra y alabanza que adora su nombre el cielo y la tierra el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará hermana hermano si estamos con Dios estamos completos si estamos con Dios estamos completos ¿por qué va a estar preocupado a la hora de estar en un hospital con tu con tu pareja con tu papá con tu cuñado con tu tío y te están muriendo si para eso le hablaste del evangelio con tiempo hermano porque tenemos que depender de Dios porque no vamos a afligir por cosas si al final oiga esto solo tienes que llevar en la mente eso que al final todo va a salir bien ¿para qué te vas a afligir si al final todo va a salir bien? ¿correcto? hay unos días de Isaías vean lo que dice la Biblia hermano mantengámonos en la promesa de Dios ¿qué hace Noé? se mantuvo en la promesa de Dios ¿y qué hace Dios? no da vida no da vida ¿sabes qué hizo ese hombre? se mantuvo creyendo y pasó un año y pasaron 15 años y 40 años y seguía creyendo y no tenía Biblia no tenía culto ni tenía predicador ni tenía motivador ni tenía hermanos el pastor nada seguía creyendo seguía creyendo 80 años seguía creyendo 90 años seguía creyendo 100 años seguía creyendo 100 años seguía creyendo 200 años 120 seguía creyendo de repente pum se va Noé dígame que va hiciste como te dije el cajón de madera sí señor ¿dónde lo quieres? ahí lo tengo ese cajón no lo hizo no, él lo hizo Dios porque yo y usted lo único que podemos hacer es hacer niños pero hacer problemas hacer dificultades, hacer divisiones y hacer pecado, pero Dios es perfecto Dios es perfecto mi hermano, lo único que nosotros podemos hacer es dar problemas, dar guerra a mí no me gusta el color de ese carro a mí no me gusta el color de ese vestido, a mí no me gusta como predican aquí en esta iglesia, a mí no me gusta el color de que le han puesto, a mí ese arbolito no me gusta, nada me gusta porque la meta del diablo es que no nos parezcamos a Jesús porque si nos parecemos a Jesús estaremos con él un día en la chica amén a su nombre no olvide hermano que Dios es un Dios fiel pero tiene que tener carácter para tomar decisiones, carácter hola, hola ¿oíste el mensaje? sí nos vamos a separar ya no vamos a ser fornicarios así que yo me voy a ir a otro cuarto y yo no voy a hacer mafecto contigo porque yo y vos no somos casados y yo quiero ir al cielo vaya maldito padre no veniste a la iglesia yo hubiera sabido allá te dejo en Martolina en la casa no hija, yo voy a poder por obra de la palabra el pastor dijo que para ir al trono del cielo hay que definir nuestra vida hoy entonces yo no voy a volver a pecar más porque yo no voy a seguir en fornicación ya te voy a demandar maldito ya vas a ver otra vez con la culebra que está no importa pase lo que pase yo ahorita mismo dejo en pecar vaya si es de hombres predicando una hora ya después todo tranquilo hacerte el aguacate vos agachate pero eso es que no has cambiado por ser culebra no podemos seguir siendo anacondra tenemos que quitarnos la máscara y confesar nuestro pecado escondido ese pecado que está escondido ese secreto que nadie sabe donde el diablo duerme cuando tú tienes secreto dentro de ti tú no eres libre tú no eres hermanos transparentes y el diablo ahí tenés que andar máscara va a tener una cara en un lado y otra cara en el otro no hay que combatir esa maldición hay que venir Jesús hay que dejarse marcar por lo que dice de Dios porque en Dios hay vida en Dios hay esperanza a su nombre Juan 15 10 mira que lindo Dios que vive a su nombre Juan 15 10 que vive lo tenemos Juan 15 10 ¿cómo? si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos he guardado los mandamientos o sea él te está diciendo ustedes tienen que hacer lo que yo he hecho así como yo he guardado los mandamientos con mi tanda así ustedes tienen que guardar mis mandamientos para que para que llevamos con él pero amén a su nombre eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios busca eso es lo que Dios está buscando el problema es que como los seres humanos nos portamos como animales ese es el problema que ya tiene más vergüenza una vaca que nosotros ya tiene más vergüenza un gorila que nosotros hemos aprendido a ser tan sin vergüenza que aquí estamos sentados en las 10 somos ladrones hay uno diezmo porque yo no siento mi corazón y yo diezmo al diezmo voluntario y que no se que y allá andan investigando oyendo predicadores hijos del diablo enemigos del diablo amén si el diablo es mentidoso amén si Dios con tu diablo y tu diablo entonces vamos a decir la bendición es tuya mi hermano para lograr la gracia y que dice 8.32 hermanos 32 perdón salmo 32 8 en adelante 8.9.10.11 oiga que dice salmo 32 que vive su nombre por eso es que necesitamos a Dios porque nos enseñe como vivir gloria a Dios a su nombre marcados por Dios para siempre marcados por Dios para siempre que dice te haré entender te enseñaré el camino en que debes andar en que debes andar en aquí en ti fijaré mis ojos no seas como el caballo como el burro sin entendimiento que han de ser sujetados con cabello y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores muchos dolores habrán para el impío más al que espera el que va lo rodeará la misericordia el problema es el siguiente que en el capítulo 13 14 y 15 de Apocalipsis los que se queden en la gran tribulación serán marcados por el diablo en la frente 666 y en la mano derecha para que tengan derecho a comer porque cuando la iglesia se vaya va a quedar una sola una sola samotanga en esta tierra millones y millones se van a quedar y cuando con la ayuda del señor Dios nos bendigue nos fortalezca y nos guarde para ir al cielo en los que queden acá van a ser cientos de millones de almas se va a acabar todo se van a paralizar las actividades diarias imagínate miles millones de carros cruzados en el camino aviones de pilotos que eran cristianos que Dios se los llevó al cielo te tienen que caer automáticamente un solo desastre millones de personas entonces el anticristo va a aprovechar eso sean tranquilos tranquilos tranquilitos no se preocupen yo soy su pastor yo soy su amor yo le voy a dar el amor que no le ha dado nadie y la gente va a caer en la trampa aún Israel va a hacer un tratado de paz con él por tres años y medio pero Israel va a despertar cuando vea que el anticristo comienza a hacer locuras en el santuario y dice no hombre este no puede ser Dios es cierto que hizo defender fuego del cielo es cierto que hizo que la que la estatua hablara no pero que ya abomine el lugar santo entonces no y se revela Israel contra él toda la gente chorra y dice no pues que yo no he comido vaya que lo sé y maldito no hay tal atazón pues es que yo soy evangélico así tancochado y el pastorcito me dijo que si me quedaba que no me dejara poner la marca sino que me arrancaran la chontoca para ir al cielo porque los que se dejen matar ahí se lo vamos a ponerle pierno y yo me voy a morir porque yo soy hijo de Dios solo queda me dio muerte y me quedé ay entonces guiñotina salió corten la cabeza este maldito se murió él cortaron la cabeza va a ir al cielo de los que vean salvo de la gran tribulación pero ya no por la sangre de Cristo sino por tu propia sangre pero este no es el mensaje que te quedes a la gran tribulación el mensaje es que esta noche le des contra el piso al diablo recibiendo a Jesús y pidiéndole perdón a Dios tus pecados porque el mensaje de Dios es que Jesús tiene poder para perdonar pecados esto dice la santa biblia que tenemos a un Dios que perdona pecados si alguien nos ama es Jesús nos marcó Cristo con amor eso es la gente la gente va a estar ahí por siete años va a caer granizo del cielo granizos como quesos de veinte treinta libras del cielo para matar a la humanidad ahora Dios anda buscando a los hombres pero en ese tiempo los hombres van a buscar a Dios pero Cristo no estará él estará con la iglesia a no más que la iglesia sube a no más que la iglesia sube con él Jesucristo hace el tribunal de Cristo en el tribunal de Cristo no hay condena ni hay salvación lo que hay es premio de bendiciones a los que servimos a Dios premio galardones a los servidores de Dios galardones a los obedientes y hermanos pérdida de galardones a los que un día fueron y luego dejaron de ser y siempre fueron salvos pero perdieron sus coronas perdieron todo porque dejaron de estar en la bendición del Señor hermano el mundo está allí ese tribunal de Cristo no es para el obispío ese es para la iglesia allí no hay condena ni hay salvación esa es la iglesia la que está allá no más que se va de aquí lo primero que Cristo hace eso el tribunal de Cristo él lo dirige él está en eso va a premiar a los que ganamos almas y logramos tirar al cielo a premiar a aquella gente bondadosa aquella gente buena aquella gente de trabajo aquella gente que se murió en par del evangelio pero como allá ya no está muerto porque a nomás que suena la trompeta los muertos en Cristo se levantan se levantan la muerte no tiene razón de ser en el evangelio cuando se te muere un familiar dale gracias a Dios porque la muerte es el vehículo que nos conduce a la vida eterna cuando estamos en Jesús si tú no estás en paz con Dios entregate a Cristo hoy si tú no estás de la mano con Dios si tú andas fingiendo como cristiana como cristiana y seguís pecando debajo del agua andas haciendo pecados escondidos estás allí escondidas pecando y como que nadie sabe nada hoy saca ese pecado y llevárselo a Jesús y se libre y se salvo déjate marcar por la obediencia déjate marcar por el perdón de Dios déjate marcar por Jesús porque en Jesús hay esperanza en su nombre en Jesús que hacer para durar los muertos en Cristo resucitarán primero los que murieron sin cabeza van a resucitar con cabeza allí ya no van a resucitar con azúcar en la sangre allí tenés un cuerpo anti demonios cuerpo santificado como Jesucristo y los muertos que estemos vivos este carapacho deja de ser y viene un cuerpo santificado que pueda subir al cielo marcado por la salvación marcado por la santidad y marcado por la sanidad marcado por esos milagros que Dios ha hecho cuantos milagros nos ha hecho Dios porque santidad para que llegues al nivel del cuerpo de Cristo y podamos subir al cielo tenemos que ser marcados en esa línea porque al cielo no entra pecado al cielo hermano no entra pecado entra pecado a la iglesia y a cualquier otro lado no es prohibido que usted entre ahí siendo un amigo pero al cielo los amigos no entran al cielo solo entra el pueblo de Dios pero el amigo que esté esta noche aquí hoy puede pedirle perdón a Cristo porque en Cristo hay esperanza en Jesús hay vida a su nombre es posible que usted sea el único cristiano en su casa es posible que usted sea el único todos los demás no perseveran o perseveran pero no hacen frutos dignos de arrepentimiento son y no son pero usted se ha guardado para Dios pero usted siente que la carga es bien difícil bien difícil y por ratos te dan ganas como de ya no seguir y tenés una mujer celosa que no puede saludar a una hermanita porque ya la vija está pescuteando como que es la cartija nueva amor yo la veo muy de cerca con el hermanito fulgano lamentablemente ese gran mal espíritu que tenés de esposo pero que podemos hacer si vos estás feliz si usted está feliz pero no el pecado está allí que ha hecho Dios bendecirnos con el llamado mucha gente tiene llamado de Dios pero no lo acepta yo quisiera en la carne vivir con ustedes y que cada 15 días el viernes me paguen dos mil bolitas y tener mi casa y tener todo lo que ustedes tienen pero como yo ya sé que eso no es todo prefiero vivir sin sueldo sin dinero sin nada con la esperanza que un día vendrá Cristo porque es lindo que le digan dos mil doscientos jefes y usted dice me voy a poner bolos tres cervecitas y luego como periódico para que me vaya el mal olor y voy a hacer lo que puedas mientras todavía respiramos solo que quiero que entiendas que esa amistad que no es de Dios la tenés que dejar te va a sacar la lengua a Dios para que la dejes porque tú no la vas a dejar así y aquí ahí te acuerdas de este mensaje cuando te diga Dios o te meto cáncer o dejás esta amistad señor que es bien buena gente que ella me pagó la venida señor y a mí que me importa te dice te meto cáncer o vas a dejar ese demonio que te lleva al infierno señor ven yo los veinticin añitos para meditar porque viene día porque vas a seguir latiéndole la correa al diablo cuando sabes que el diablo te va a matar cuál es esa gran chirria de seguir con el diablo sabiendo que eso te va a llevar a la declaración porque vas a seguir dejando porque vas a continuar en ese trabajo tan difícil que no te queda tiempo ni de congregarte cuando vos sabés que te podés cambiar de trabajo vas a poder venir al culto y solo venís al cultito a la semana el martes y el domingo y es cuando te toca predicar pues ya no hayas ni que hablar porque no tenés derecho al diablo y para qué andas predicando y cuando nada o si no maldito predica al revés porque el diablo no quiere que yo te diga la verdad mientras yo te estoy diciendo la verdad el diablo me está diciendo la mente no, no, no que las viejitas duerman tranquila, tranquila tranquila pero yo tengo dos opciones o quedo bien con ustedes o quedo bien con Dios yo y todos los que predicamos tenemos dos opciones o quedamos bien con Dios para que nos marquen su gracia o quedamos bien con la gente aquí tenemos dos opciones o quedamos bien con ustedes o quedamos bien con Dios pero la decisión es mía y solamente mía de nadie más porque allí es lo que no hemos podido avanzar que los predicadores tenemos mucho mucho miedo muchas veces predicar la verdad por eso es que Dios hermanos tiene que levantar sus hombres hombres sin fines de nada hombres libres hombres sin compromiso hombres que estén tranquilos mujeres llenas de Cristo que estén dispuestas a que las pelen por Jesús mujeres disponibles para predicar la verdad que agarran un mil de tratados se van a regalos preparados para que se los destripen en la cara pero por Jesús todo porque Él nos ha marcado con su vida Él nos dio su gracia ven a su nombre pero mañana que mañana que hay millones de predicadores que ya no predican porque un día los agarró el materialismo se metieron a una gran deuda y hoy por estar pagando la deuda ya no vienen al culto porque querer vivir como gringo sin ser gringo querer vivir como vive la demás gente el vecino saca un carro nuevo y vos también pero el vecino está asegurado el gobierno le da piste y a vos nadie te da piste a vos dolor de cabeza te dan los demonios no porque vamos a estar igualados más fácil con Jesús yo creo que ya esta semana no vaya a venir porque los niños mañana entran a la escuela así que creo que al despedirme ha venido está bueno despedirte muñequito de barro muñequito piolín lo que no hemos entendido es que esto aquí se queda ¿y cuándo vas a valorar el tiempo? cuando ya estés bokeando cuando ya estés bokeando quiero ver a mi esposa quiero ver a mi mamá porque no le hablas ahora que la viejita está viva ya cuando te estás muriendo quieres dejar un montón de recomendaciones ¿y por qué no predicaste cuando estabas vivo? ya cuando te cae el cáncer ya está todo descuestado ya quieres predicar ¿por qué? si un hermanito lo llamó Dios y nunca quiso nada cuando ya estaba muriendo dice Manuel Daniel dígale a Dios que yo estoy listo para hacer un pacto sigo y le vamos a decir que vamos a andar perdiendo un tiempo de Dios no se duerme el Dios te marca con su verdad y tú decides tú decides o seguir con el diablo en el ojo o seguir con Jesús la decisión es solo tuya pero hay decisiones que te llevan a muerte hay decisiones malas y que no va a ser fácil tomarla porque no es chiche no es chiche todos los que ahora ya hemos vivido sabemos que no es fácil pero hay decisiones que hay que tomar claro el diablo te pone a hacer cuenta pero mira aquí no pagas casa aquí no pagas nada tu marido te da todo tu mujer te da todo y si vos te vas a tener que ir a alquilar un cuarto sos robado para trabajar no te gusta que te llamen la atención no mejor aquí quedarte claro ya todos hemos vivido eso todos pero las decisiones Dios las honra claro las decisiones Dios las honra no podés quesarte de brazos cruzados y vas por el orillito del gran paredón y ahí vas porque no te retirás de ahí para estar más seguro porque tenés que ir pisando la orilla de un rato al otro te vas a caer alondable y ahí hay fuego donde el gusano nunca muere esa es la decisión de Dios está en el corazón de nosotros y Dios nos ama y nos quiere y nos ama y va de amarnos y de amarnos y de amarnos y de amarnos y va de amarnos llegaba un predicador al penal y decía afeminados se arrepienten y un afeminado sale y le dice volve a hablar así te mato maldito ve le dijo quedamos a ver el cielo hoy mismo dijo sos afeminado vos si que te importa siguió predicando el hombre y aquel afeminado estaba chándola pero en la noche dice el predicador es fiero lo quiere dar bequear pero el viejo dijo que ya iba a ver el cielo si viene mañana lo voy a invitar a un guiso aquí en el panace no me tuvo miedo ese tipo y otro día venía el viejito era un viejito ya de 80 años pero sé y comienza a gritar y va a gritar y se pareció se hizo hablando y se mata maldito y agarra un cuto sale para un del y aquel lindito siguió predicando y le llegó como a un metro pero el lindito te felicito los de esos predicadores queremos te fue a sentar mira ese día se convirtió hacia afeminado hoy gran predicador en ese penal porque cuando predicamos la verdad la verdad se efectó claro no nos gusta pero a conciencia sabemos que esa verdad nadie la puede detener en mil millones de años la verdad de Dios seguirá siempre a mi paz porque la verdad de Dios es sobre todas las cosas usted sabe que Dios es bueno y que hay una sola salida pelearse con el pecado pelearse con el diablo tomar decisiones serias porque no vamos a estar entregándole el alma al diablo por cosas de esta tierra no un día llegaron unos tipos me dijo que tal como esta bien me contaron me dijo que necesita dinero para pagar el terreno así le digo cuánto necesita me dijo 85 mil dólares nosotros le damos eso a ver ella estaba ellos estuvieron platicando pero al final como a las dos las platican y a cambio de que allí va el asunto me dijo tiene que pertenecer a nosotros no Dios yo ya sé que el diablo no da nada de gratis quiero que sepas que esos besos mentirosos que decís que son ricos los vas a pagar llorando se paran llorando esos besos esos besos de lengüita esos besos de trompita y que a veces anda bien chupada por todo esto como si los demonios te han querido comer esos besos de palanca no te ponen de pie padre Dios mío gracias nos marcastes con tu gracia nos marcastes con tu amor nos marcastes con tu gracia gracias Jesús gracias a Dios por tu amor Dios mío aquí estamos seguros que te dios gracias Señor porque en su nombre hay vida en su nombre hay esperanza señor amado grande es tu nombre para siempre padre gracias gracias Señor Jesús recibe toda la gloria Dios mío bendice si hay alguien en esta hora que quiera pedirle perdón a Dios yo quiero orar por usted levanta tu mano derecha en alto esta hora quiero hacer oración por usted usted que va a reconciliarse con Jesús levante su manita derecha bien alta yo quiero hacer oración por su vida si hay alguien que desea pedirle perdón a Jesús yo quiero orar por usted hoy quizá mañana sea tarde hoy es el día de salvación habrá alguien que desea recibir a Jesús alguien que desea estar con Dios el día que vaya con Dios alguien que desea pedirle perdón a Dios venga hoy a Jesús quiero hacer oración levanta su mano derecha bien alta Dios la bendiga hay tu joven que te trae a Jesús alguien más alguien más que viene a Jesús alguna otra persona más que quiera pedirle perdón a Dios habrá alguien más que desea pedirle perdón a Dios ayúdenle ahí hermano ayúdenle al hermanito alguien más que desea pedirle perdón a Jesús alguien más alguien más que desea pedirle perdón a Cristo queremos hoy orar por ustedes, quizás mañana no haya tiempo, alguien más, alguien más que desea pedirle perdón a Jesús alguien más, habrá otra persona que desea pedirle perdón a Jesús queremos hoy orar por ustedes reconcíliase con Dios hoy porque mañana, quizás no exista, hoy es el día de salvación, venga Cristo hoy, habrá alguien más, queremos hoy orar por su vida, hoy Jesús le quiere ayudar, le quiere salvar le quiere sanar, le quiere dar gracia le quiere dar fuerza, habrá alguien más que se entregue a Jesús hoy Jesús quiere marcar tu vida con el perdón, hoy Jesús quiere marcar tu vida con su amor hoy Jesús quiere marcar tu vida con su gracia hoy Jesús quiere ayudarte, alguien más que se entregue a Jesús, alguien más que se quiere reconciliar con Cristo queremos hoy orar por su vida hoy, le ama a Jesús hoy le ama a Jesús, habrá alguien más que desea pedirle perdón a Jesús queremos hoy orar por su vida ay honestidad, dígale al Señor esta palabra Señor Jesús yo te recibo hoy como el salvador personal de mi alma perdóname Jesús por haberte ofendido gracias Jesús por darme la vida eterna a Jesús